Hoy iniciamos el tiempo de cuaresma, tiempo de preparación para la Semana Santa, donde celebramos los acontecimientos centrales de la fe cristiana, que son la paz, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Todavía tenemos tiempo, todavía Dios nos ha dado más días de vida, todavía es tiempo y conviértete a mí de todo corazón, dice el Señor. Y hoy nos dice el Señor, acuérdate que de polvo eres y en polvo te convertirás. ¿Cuántos de nosotros andamos en preocuparnos, en tener cosas, en vivir, planificarnos y no tomamos en cuenta que cuando llega la cuarta, después de años, como el que vemos, un manojo de ceniza? Fácil es decir, yo amo a Dios, yo quiero a Dios, fácil es decir, con la boca, miérdete, puse el color robrado en el ornamento, en el altar, es una invitación a cambiar, a mejorar. Las palabras están devaluadas, yo puedo hablar bonito, decir cosas lindas, pero otra cosa es, la actitud de vida, como vivimos hoy. Y la iglesia da como tres requisitos para ese cambio, para mejorar la vida. El primer requisito es la oración, la oración, conversar con Dios con el corazón. Segundo requisito que pone, como dice, la palabra de Dios es la limosna. La limosna es de compartir, colaborar, no solo con la iglesia católica, la limosna es la caridad. A lo mejor tienes algún vecino, vecina, que está pasando necesidades. También compartas como pagando lo justo, tienes trabajadores pagando lo justo. El tercer requisito es el ayuno, o la abstinencia, el ayuno. ¿Qué es el ayuno? Controlar nuestro cuerpo. Controlar nuestro cuerpo. ¿Qué cosa sería en ese tiempo de cuaresma hacer el ayuno de la mirada? Mirar y buscar ir a todos, si no mirar para buscar a los de paz. ¿Qué cosa sería en ese tiempo de cuaresma hacer el ayuno de la mirada o no hablar mal de nadie? Ese ayuno tiene Dios. Debemos salir de generación pleno para controlar nuestras malas actitudes. Ahí nos tiene sentido prepararnos para la semana santa. www.agiras.net.es El portal de Girón ¡Gracias! Gracias por ver el video.